La gente de Guadalcan, la gente de Guerrero, la gente de Quisocán, Fernando, Roma, y arriba, arriba el centro, amigo, la sigla de México, con la licencia. La gente de Guadalcan, la gente de Guadalcan, la gente de Guadalcan. La gente de Guadalcan, la gente de Guadalcan. La gente de Guadalcan, la gente de Guadalcan. La gente de Guadalcan. La gente de Guadalcan. ¡Aquí yo les doy una campanita! ¡Aquí yo les doy una historia! ¡Suscríbete! ¡Aquí yo les doy una campanita! ¡Ya! Tú naciste para mí Y yo nací para mí Como está hoy en cadena ¡Au! Para irnos entre sí Y en cadena me gusta Los mandos de amor Y es como es la voz Y es como es la voz Y dice Con quien pasarte comparto ¡Aquí yo! 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 ¡Ay, papá! ¡Aquí yo! Una arena tan hermosa, todos unidos por amor, unidos como cadena, que estamos por el Estado. Una arena tan hermosa, todos unidos por amor, unidos como cadena, que estamos por el Estado. 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 ¡Fantasía, México! ¡Fantasía, México! ¡Sogiendo la doyenta, cinco de mayo! ¡Como la verdad! ¡Como la verdad! ¡Fantasía! ¡Y no, que no hay nada! ¡Para los cobertos de Victoria! ¡El equipo San José! ¡El equipo Borrín Norte! ¡El Guerrero! ¡Fuyn! 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 ¡Fantasía, México! ¡Fantasía, México! ¡Para los cobertores! ¡El equipo de la para, el equipo de los lazos! ¡Fantasía, México! ¡Fuyn! 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 ¡Suscríbete! 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 soñar el pueblo ¡Viva! 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 El pueblo comandante más no se van a perder y yo quiero más tengo que ir a por un lado viene en casa a realizar que te viven que cantinas no me has quedado se llama en el mar ¡Viva! 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 Bien, vamos a los dos de la mañana, señores. Esto es Fantasía del Medio. Esto es Fantasía del Medio en el futuro de Victoria, ¿sabes por qué eres? Dos y media, compadre. ¡Vivo! Vamos a hacerse bien ese amor Sobre los dos de la mañana. ¡Pachurra, la Prima, Pachurra! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver con la victoria! ¡Roc! ¡Vamos a ver con la victoria! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Sin nada de olivo ¡Vamos! 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 me das un besito cuando hay que ver yo soy presido y te puedo conmigo apasionen, apasionen amigo apasionen, apasionen me paro en la esquina apasionen, apasionen 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 ¡Buenas! 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 Bruma ¡Buenas! ¡Buenas, bebidas! ¡Buenos! ¡Buenos ante elittlez! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En América! ¡Arriba México! ¡Arriba las mujeres! ¡Vadíte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el siguiente es una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Una rueda! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, mi gente, ¿qué te parece si tomamos una rueda? Una rueda, todos juntos una rueda. Que se vea un poquito. ¿Dónde está el comité? ¿Dónde está la rueda? Una rueda, una rueda. ¿A dónde estamos el comité? Una rueda, señores. Una rueda. ¿Dónde está el comité? ¿Dónde está el comité? Ahí están los brazos. ¿Ves? Dos puntos de la palma. ¿Ves? Palma, palma. Rueda, rueda, rueda. Palma. Todos juntos, rojos, rojos, los del comité. Ya les lo comité cuando nos vamos a hacer una rueda. Todos los del rojo. Mariela roja, una rueda. ¿Dónde está el comité? ¿Dónde está el comité cuando nos vamos a hacer una rueda? Una rueda. Creera. ¿Dónde está el comité? No mirá. Una rueda. ¡Vamos! Una rueda. Avanzamos. Avanzamos. Mache, mache, mache. Vamos. La rueda, la rueda, la rueda. Que se vean las ruedas. Todos juntos bien. светgo. Fuera. 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 ¡Aguante! 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 ¡Sigue con el rojo! ¡El rojo! ¡Comité! ¡Por la victoria! ¡Hay que darle un lunes de gracias a nuestro comité! ¡Por la victoria! ¡Ven a que cerramos! ¡Que ande el rojo! ¡Eso! ¡Buena, comité! ¡La rueda! ¡Que se vuelve bien la rueda! ¡La rueda! ¡Que avante la rueda! ¡Que avante! ¡Que avante la rueda! 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 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ahora giflando todo, giflando todo. A la de una, dos, tres. ¡Giflando todo! A la de uno, guífame. Ahora te he gritado. Ahora te he gritado. Bien, 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 bien. A ver, mi gente, una bulla. ¡Una bulla, una bulla! ¡Una bulla! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahora tacones al piso, tacones, 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 tacones ¡Tacones! ¡Uno, dos, tres! ¡Tacones! ¡Tacones al piso! ¡Uno, uno, tacones! ¡Uno, dos, dos! ¡Tacones, tacones! ¡Hep, hep! ¡Hep, hep, hep, hep! ¡Tacones! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ahora viene el sabor de la guitarra! ¡El sabor de la guitarra, Giselle! ¡Hola, campesito! ¡Hola, campesito! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡La gente que es el piso de San José! ¡Como la pasa! ¡La gente de Puebla ¡Dos de la guitarra! ¡Como la gente de Puntunca! ¡Caos! ¡Suspito! ¡Suspito! ¡Un grupo, pirateado México! ¡Y eso lo dice! ¡M清楚! ¡Vamos! ¡Ya nos mandan a nuestros amigos! ¡Vamos a hacer que te voy a dar la nueva victoria! ¡Vamos! ¡La patrilla de este ciclo! ¡Y es para mi chale! ¡Así! ¡Vamos! ¡Va! 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 Vamos, 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 la gente de Guadalupe de Victoria, el cambio de la vecina para todos ustedes, especialmente, la gente de Guadalupe de Victoria. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Gracias, perdón, mi historia! ¡Gracias a todos los que nos acompañan! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos para el Comité! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Sac du i y! ¡Gracias a todos! ¡No, no! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! Toma técnico.